Tras una inspección realizada por funcionarios de la Municipalidad de San Ramón, la sede de occidente de la UCR obtuvo el sello verde que otorga esta institución y que le identifica como un espacio seguro en el contexto del COVID-19. En realidad estos procesos de certificación que realiza la Municipalidad de San Ramón los han estado realizando con todos los comercios del cantón con la intención de poder garantizarle a la ciudadanía pues evidentemente centros de trabajo, centros de comercio que sean acordes con los protocolos que establece el Ministerio de Salud. Para conseguir este reconocimiento la sede debía cumplir de forma exitosa con todos los elementos que evalúa este ayuntamiento. Uno de ellos es higiene y desinfección, lo que son medidas de información hacia los usuarios, la parte de protocolo y es digamos infraestructura adecuada para lo que es desinfección y limpieza de manos, la limpieza y desinfección también de vehículos y de las instalaciones, lo que es el uso de equipo de protección personal y la garantía del distanciamiento entre las personas. A la vez este espacio obtuvo una distinción destacada debido a que cuenta con formularios y una serie de medidas que hacen posible realizar estudios de trazabilidad y control. Básicamente la respuesta de la municipalidad fue nunca habíamos visto un sistema de control tan estricto de las personas que ingresan a un establecimiento y la capacidad que tiene ese establecimiento de hacer un proceso de investigación y determinar si un caso positivo o sospechoso tuvo contacto con otras personas. Esa fue la razón por la cual nos dieron el reconocimiento destacado. Adicionalmente ya se inició el proceso de inspección del Consejo Nacional de Salud Ocupacional ya que la certificación alcanzada recientemente va en la línea de seguridad hacia los usuarios y la del consejo se enfoca más en los trabajadores del lugar. El director de la sede de Occidente mencionó que este tipo de reconocimientos generan confianza para pensar en mayores niveles de presencialidad para el segundo semestre de 2021 y el año que viene.